Amar es para siempre recibe el premio de honor del certamen de series cuya entrega tendrá lugar el sábado 26 de noviembre. Este premio reconoce a una producción televisiva que ha hecho historia en el audiovisual español. La serie Amar es para siempre de Antena 3 continúa un curso más como la ficción nacional de emisión diaria más vista de la televisión. Estrenó en septiembre una nueva entrega cargada de novedades. La veterana ficción que llega la próxima semana a los 2.500 episodios en emisión empezó esta nueva temporada con renovadas tramas, nuevos decorados, un aumento de las localizaciones exteriores, nuevos personajes y grandes incorporaciones a su elenco actoral que enriquecen aún más el universo de la serie en su afán de reinventarse año tras año. Amar es para siempre es historia viva de la televisión. La ficción es ya uno de los productos más icónicos de la televisión española y en su casi 10 años de vida sigue escribiendo cada día un guión de éxito. El afán por buscar y encontrar siempre las mejores historias para su público permite en Amar es para siempre poder presumir de una salud fuerte y envidiable, manteniéndose como la serie nacional de emisión diaria más vista de la televisión. Y es que, pese a su veteranía en la parrilla, la ficción de Antena 3 sigue siendo sinónimo de éxito y fidelidad. Prácticamente la totalidad de la población conoce Amar es para siempre, ya que cuenta con más de 40 millones de contactos, lo que supone que 9 de cada 10 españoles han visto en algún momento la serie. Durante la temporada pasada, la ficción se consolidó como la serie nacional diaria más vista en la televisión sin dejar opción a sus competidoras. Tras más de 2.400 capítulos desde sus inicios, la décima temporada de la ficción ha congregado cada tarde a una media de 1,2 millones de espectadores, alcanzando un 12,3%, su mejor cuota de los últimos tres años. Los episodios de Amar es para siempre pueden verse una semana antes de su emisión en televisión en A3 Player Premium, la plataforma de pago de A3 Media. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J. Social J. No. Social J. No.